... ... Diría que esas emisoras Radio Comercial y Radio Mil fueron las que impusieron la libertad en la prensa radial y en la televisión yo creo que la sociedad dominicana tiene una deuda de gratitud con dos individuos con Freddy Veras y con Jackie Núñez del Fisco que fueron los que impusieron esa libertad Freddy es una persona irrepetible aquí y en el mundo yo no creo que haya habido otro comunicador como Freddy el único individuo que era capaz de hacer reír a la gente se metía de vieja por ejemplo y hacía un personaje y dos minutos después con una camisa puesta decía cuatro cosas y temblaba el misterio y tan buen piquero como era yo hombre pobre no sé que aquí no hay autoridad para uno dormir tranquilo parece frío romo droga de todo hay ahí es decir divertía criticaba tenía credibilidad hacía gracia y tenía credibilidad es un ejemplo único en el mundo en la historia de la comunicación hubo hubo ata no 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 esta aquí辛il